Y bueno, en esta ocasión vamos a estar hablando acerca de lo que es el fentanilo, que es un fuerte opioide sintético similar a la morfina, pero entre 50 y 100 veces más potente. Así que, para hablar más acerca de este tema, me encuentro aquí con Víctor Sánchez, quien es coordinador de Capa Tepatitlán, y nos va a platicar más acerca de este tema. Bueno, Víctor, ¿qué nos puedes platicar acerca de lo que es el sintamino? ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Bueno, pues como bien ya lo dijiste, pues el fentanilo es una droga sintética, es un opioide sintético, que originalmente se usaba como medicamento, como parte del medicamento para pacientes con dolores crónicos. Entonces, justamente por la potencia que tiene analgésica para evitar el tema del dolor. Desafortunadamente, es una droga que ya se está usando o que ya se está manejando de manera más común o más habitual entre la población. Uno de los principales problemas que tenemos es que en dosis muy, muy pequeñas, una sobredosis de fentanilo, pues puede generar la muerte, ¿no? Porque justamente es, bien lo dijiste, 50 veces más potente que la metanfetamina. Y bueno, entre 50 y 100 veces más potente, ¿no? Entre la metanfetamina y los opioides y la heroína. Muy bien, y como lo comentas, todo ello, si el simple hecho de lo combinas con alguna otra droga, también puede ser muy perjudicial para el ser humano. Sí, claro. Bueno, este, uno de los problemas que tenemos es que no sabemos qué drogas o qué tipo de drogas son las que contienen fentanilo. Como son drogas sintéticas, pues se combinan justamente, ¿no? Y la población, la gente consumidora, pues no sabe efectivamente que está consumiendo fentanilo. Pero, bueno, hay daños muy importantes al organismo, ¿no? Pérdida de la piel, llagas, este, pérdida de las fosas nasales para quienes la inhalan, este, problemas de larvas, problemas de pérdida de cuero cabelludo en el cráneo, justamente, ¿no? Digo, porque es una droga de verdad muy, muy potente. En Estados Unidos es una de las principales drogas que está causando la muerte en la población consumida de sustancias. Digo, afortunadamente en Tepatitlán hasta ahorita yo no tengo ningún caso reportado. Pero, bueno, justamente alertar a la población que esté atenta y, pues, que sepa que se tenga más información acerca del fentanilo, de los daños y consecuencias que genera, porque no es una droga blanda, ¿no? Al contrario, es una droga dura que definitivamente va a generar alteraciones muy importantes a nivel físico y cognitivo en los usuarios de este tipo de sustancias. Muy bien, si hay alguna persona que está viendo esta información y quiere saber más acerca de este tema, pues, invitarlos aquí a Tepatitlán para que resuelvan sus dudas. Claro que sí, Ángel. Pues, mira, invitarlos aquí al Tepatitlán, que estamos ubicados en la calle de Octavio Paz 509, en la colonia Loma Linda, y el teléfono es 378-78-255-34, ¿sí? Para más información. Con imágenes de Daniel Reyes para CNTE, informó Ángel Pérez.